¿Por qué es importante la política? Y digo que es porque se legisla, porque se establece la vida social, porque se hacen leyes. En el 2008 se decide quitar el impuesto del patrimonio. En ese momento había 47.600 personas en España que declaraban bienes por encima de un millón y medio de euros. Y pagaban por ese impuesto 1.239.000 millones de euros. Con lo cual ese es el dinero que ha dejado de ingresar las otras públicas. En una situación de crisis donde se deja de ingresar el dinero y donde solo se saca, pues estamos en un déficit enorme. Y eso también es lo que ha pasado en San Andrés. En San Andrés la deuda no se sabe muy bien cuál es. Realmente cada poco aparece una deuda. Ahora aparece que somos el ayuntamiento, que tenemos la deuda más grande de la seguridad social, los trabajadores, porque no se ha pagado dos o tres meses, no se ha pagado. Y no se sabe si se va a poder pagar las notas. Esa es la persona, en San Andrés lo que no se sabe es qué va a pasar. Es un ayuntamiento que está al red de la tierra.